Yo la verdad, mi gente, les digo, a mí me han rechazado, se lo digo, a mí me han rechazado Cada vez que iba atrás de él, él se escondía o iba para otro lado Y desde ahí, desde ese momento, yo decía ¿Será que no le gustó? ¿Será que solamente me dio el beso por presión social? Y no porque le gustaba, ¿entienden? ¡Felicidades! Nació homosexual No, ya no es que sea gay, hay personas que son así, ya Hay personas que simplemente, que simplemente no, que no le guste Y bueno, así pasó, así fueron más o menos como que una semana La que yo intentaba, yo decía, bueno, voy a hacer el intento y voy a hablar con él Voy a ver qué tal, si tenemos a Som, como que dice Y yo veía que no, hasta que un día Hasta que un día, el amiguito mío me dijo Oye, hay algo que fulano te tiene que decir Quédate acá Y yo, me va a decir que no Me va a rechazar Me va a rechazar, me va a rechazar, me va a rechazar Yo le dije que vale, está bien Ya estoy preparada, estoy lista No pasa nada Y entonces cuando, bueno, se enfrentó a mí Y me dijo Ey, no, tú eres una mochila muy bonita Besas muy bien Besas muy bien y todo Pero, no, no, no me gustas No, no me gustas Ese beso no, no, no fue algo Así me dijo Ese beso no fue nada No fue algo, no fue nada Solamente fue por, bueno, por, por Porque estábamos hypeados Pero, y yo le dije No pasa nada, está bien Pero podemos ser amigos O sea, podemos estar bien O sea, yo así, súper feliz Y él me dijo Sí, claro, podemos seguir siendo amigos Y, a ver, no lo voy a negar Ese fue mi primer Mi primera frenzoneada O sea, no lo voy a negar Sí me sentí un poco triste Yo estaba, estaba yo sentadita Y el amiguito mío Que me había dicho de que no Se sentó conmigo Y me dijo Todo bien Y yo Yo le dije Yo le dije Me dijo que no Y sí se me fueron Algunas lágrimas, ¿ok? Sí lloré un poquito Y yo le dije No, no te preocupes Pero de todas formas A mí tampoco me gusta No, no me gusta ¡Gracias!